La Caja Costarricense de Seguro Social El hospital realizó este miércoles 2 de diciembre un megatraslado de pacientes con COVID-19 desde el hospital Fernando Escalante Pradilla, aquí en Pérez Celedón, hacia los hospitales de la Gran Área Metropolitana. Así lo confirmó el doctor Mario Ruiz, gerente médico de la institución. El jerarca dijo que se trató del primer traslado de este tipo que se realiza desde el 6 de marzo, cuando se reportó el primer caso de COVID en el país y que se pudo realizar gracias al apoyo, coordinación y esfuerzo del personal hospitalario de la Caja Costarricense de Seguro Social. El doctor Carlos Arguello, director interino del Hospital Generaleño, explicó que este operativo se realizó debido a que el centro hospitalario tiene una capacidad para atender a 15 pacientes con COVID-19. Sin embargo, se llegó a tener 39, por lo que fue necesario solicitar apoyo a otros centros médicos de la red de la Caja. La doctora Casandra Leal, del Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID, el SIACO, explicó que a Pérez Celedón viajaron 11 equipos completos con los cuales se realizará el traslado a los hospitales, SIACO, San Juan de Dios, Calderón Guardia y el Hospital México. El Hospital Generaleño agregará tres equipos completos a este operativo. La doctora Leal dijo que se trata de tres grupos de primera respuesta de intervención médica especializada del SIACO, que constan de médico especialista en emergenciología, enfermero profesional, terapista respiratorio, asistente de pacientes, un chofer y la respectiva ambulancia. Los otros equipos serán agrupaciones regionales de traslado de emergencias. Los cuales constan de un médico general, un enfermero profesional, en algunos casos terapistas, respiratorios, un chofer y su ambulancia. Leal detalló que los equipos clasificaron a los pacientes para actualizar la condición de salud y luego los distribuyeron en todas las ambulancias que los llevaron hasta la gran área metropolitana. Con los equipos ARTE vendrán los pacientes leves y moderados, mientras que con los equipos PRIME viajan los pacientes más complicados. En este mega traslado participaron más de 60 personas.